Nosotros acá tenemos el Superprime dentro de la ciudad que se va a correr a partir de la hora 20, se va a largar a la altura de la escuela Fernando Fader, y bueno, va a ser un recorrido por el puente de la historia, y finalizando hacia un costado de la avenida, ¿no? O sea, eso se va a largar a partir de la hora 20, como te decía antes, el público puede ingresar hasta la hora 19, va a haber todo un sistema de vallas donde se va a poder ubicar la gente, y sí rogamos eso, que el público vaya respetando esos lugares para no tener ningún tipo de inconveniente que pueda atentar contra este espectáculo. Después el día sábado, eso sería el día viernes a la noche, el día sábado a partir de la hora 9, se va a largar en el kilómetro 496 hasta la escuela Joaquín B. González, que está cerca de acá de la ciudad, o sea, el kilómetro 496, hasta la escuela Joaquín B. González. Eso se va a largar a partir de las 9 horas. Y el día domingo, la largada va a ser en el cruce de la ruta 9 y ruta 3, el popular recorrido que conocemos como El Cuerno, y que allí también la gente tiene que tener sus precauciones, va a haber lugares establecidos para que esté el público, y queremos fundamentalmente que se respete eso, lo que está dentro de la ciudad. Y después la premiación va a ser el día domingo, a partir de las 15 y 30 horas, en el mismo cruce de entrada, donde es el Parque Cerrado, donde normalmente se hacen este tipo de actividades. Lo más importante, o las dos cuestiones más importantes, son que nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante para traer este espectáculo aquí a la ciudad, y dotar a Belville de este tipo de eventos, que congreguen y acerquen gente de la provincia a nuestra ciudad, la conozcan y pueden tener una buena estadía. Y por otro lado, pedirle a todos los asistentes que tengan las precauciones debidas para este tipo de espectáculos, que son, no, digamos, respetar las consignas que baje la gente de seguridad. Así que eso creo que es sumamente importante. Y después invitar a los vecinos de Belville y de la zona que está este espectáculo, y bueno, que se lleguen a la ciudad para poder apreciarlo y disfrutar del mismo. Hoy estuvimos trabajando en Sintra y Chilibroste, ya estarían los dos circuitos terminados para hacer eso, van dentro de la ciudad, y Monteleña tuvimos un problemita con el tema del cuerno, perdón, del puente, que lo clausuraron, entonces no pudimos pasar. Y la terminación sería hacia el lado de la vía, el camino que sale paralelo a la vía. O sea que son todos caminos dentro de la ciudad, un prime muy lindo, muy técnico, entonces no tenemos casi trabajo de campo, que fue lo que nos hizo renegar los primeros, cuando empezamos a hacer este rally, con los caminos que se rompían mucho y no podíamos lograr determinar una traza, por eso se demoró una semana más. En cuanto a las medidas de seguridad y disposiciones en materia de tránsito vehicular durante la disputa del rally, dialogamos con las autoridades de las áreas respectivas. A partir del día jueves, en horas de la tarde, la Jefatura Departamental ha dispuesto un operativo de seguridad para cubrir el evento en sí, el cual, como te digo, va a empezar a funcionar desde el día jueves. Lo que sí es necesario, las recomendaciones que va a realizar el personal en su momento que se está disputando la prueba, para el cual acaten las órdenes del personal que está blindando las medidas de seguridad en los tramos de carrera, para lo cual va a haber un horario estipulado para el cierre de los prime, los cuales no van a poder ingresar al tramo de carrera aproximadamente una hora y media antes del inicio del mismo. No obstante, eso es necesario, las recomendaciones del caso en aquellas zonas rurales, en la no prendido de fuego en base a la normativa vigente de la prohibición correspondiente al año en curso de focos de ignios. ¿Se va a determinar, comisario, o se va a señalizar correctamente cuáles van a ser los lugares donde la gente se va a poder establecer, ubicar, para ver el paso de los autos? Sí, efectivamente, va a estar señalizado. Por eso le digo que es necesario que la gente tome conciencia de aquellos lugares donde va a estar señalizado con peligro a los fines de que no se ubiquen esos lugares. Como así también, para el presente fin de semana, se ha dispuesto también un operativo dispuesto para lo que es el movimiento de vehículos y los lugares donde van a estar en el acontenamiento. Bien, puntualmente lo referido al área de tránsito vamos a tener en el día viernes de media tarde en adelante, vamos a tener una interrupción en la circulación en mediación del puente de la historia. Va a haber personal en el área con vallas y, bueno, va a restringir un poco el ingreso vehicular a la zona específica donde se va a desarrollar la competencia. Y, por otro lado, el viernes por la noche y el sábado por la noche, en la calle Córdoba, en la cuadra del 200 al 300, van a ser parques cerrados los vehículos, así que también va a estar inhabilitada la circulación. Y, bueno, esas son únicamente las situaciones relacionadas con el tránsito. El viernes a la tarde en inmediación del puente de la historia y sábado a la noche, viernes a la noche y sábado a la noche en la calle Córdoba del 200 al 300. Bueno, nosotros hemos sido convocados para cubrir la parte, ¿no es cierto? Quedamos superditados a lo que la organización lo ha solicitado, mayormente una unidad en cada largada en la carga de combustible. Ahí nosotros vamos a hacer y vamos a concurrir de acuerdo a las necesidades de abrir, ¿no es cierto? Ellos son las primeras unidades que salen a cubrir la emergency, y después, de acuerdo a la necesidad, nosotros cubrimos en el apoyo de ellos. Panorama dialogó con algunos de los competidores de este rally. Bueno, el lunes trajimos el auto, así que esperando que empiece la carrera, ya el viernes a la noche, ya con el superespecial. Bueno, ¿qué reflexión te merece esto de que vuelva el rally a la ciudad de Belville? Mirá, yo las otras tres ediciones que vinieron, siempre me tocó mirarla de afuera la primera vez que voy a estar corriendo. Pero no, es un buen evento para Belville, es un buen evento que venga este tipo de categoría acá, es un buen nivel, tanto provincial como nacional, hay muchos pilotos que han corrido en el nacional, así que esperemos que salga de la mejor manera. Muy bien, ¿con qué vehículo van a estar corriendo del REN? Vamos a estar corriendo con un RENO Sandero, lo hicimos nuevo el año pasado, corrimos dos carreras, y bueno, este año encáramos todo el campeonato. Así que venimos primero en el campeonato, empatando con Marcelo Cuevas, la primera posición. Bueno, de que vuelva, genial, genial porque a lo que nos gusta la actividad, poder correr en casa y mostrarse acá, está muy bueno. Es muy bueno para la ciudad también, porque va a venir mucha gente, mucha gente de la zona verde, más allá de los que vienen a competir. Bueno, ¿qué auto vas a pilotear? Vamos con un 4K de la categoría N2, que es de la categoría más chica de los Traction Simple. Sí, bien digo, en la categoría N2, me va a acompañar Darío como navegante, el cual estoy inmensamente agradecido, porque hasta hace una semana atrás, 10 días, yo no iba a correr por una cuestión de presupuesto. Recibo la invitación de Darío, así que bueno, muy agradecido a él, a su familia, a todo su entorno, que han hecho un esfuerzo enorme, para que podamos estar participando de esto, que es una fiesta y que tanto nos gusta. Es una actividad que siempre me gustó, nunca se me dio, y bueno, este año cuando Fernando me invita a que me sume, bueno, la idea era competir.